Música Música Que cuando soy débil soy fuerte porque tú no estás conmigo Música Eres el Dios de aquel Moisés que pudo abrir el mar De aquel Abraham que heredó de la tierra prometida Eres tú mi Señor Que cuando soy débil soy fuerte porque tú no estás conmigo Eres tú mi Señor Que cuando soy débil soy fuerte porque tú no estás conmigo Eres tú mi Señor Que cuando soy débil soy fuerte porque tú no estás conmigo Música